¡MÚSICA! ¡Vale, vale! ¡Empieza Azur, Azur! ¡No queda Azur, Azur! ¡Venga, no vamos! ¿Eh? ¿Cómo? 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 ¿Eh? ¿Eh? ¡Tres, dos, tres, uno! ¡Tiempo! Yo que sé, no lo sé, yo tampoco Por eso no busco nada en Booger, yo no estoy loco Y no lo busco en Bing, suena el ring, en el ring Loco, te puedo partir hasta que se te salgan los mocos Espérate, lo suelto bien, vengo a otro Estoy tranquilito, viendo Deportes 4 Me cago en los Manolos Y Lolo, que está haciéndose un trócolo en cuatro caminos Borronca, falta de cariño Con las total noventa de Ronaldinho Estoy más frío que el matrimonio discutiendo delante del niño Yo no voy a piñón, yo bajo a cañón Y a partir tres piños Si fallo sin condones, porque tengo razón Y al menos hay cariño Y ese es el problema que están teniendo los niños Que en el patio ya no quieren ser Robiño Quieren ser Mike Tyson reventando los piños Si Y luego siempre pasa lo que pasa Que vienen los antis, distribuidos en masa Y el hijo cagado por si viene la poli de la grasa Por supuesto, ahora todos quieren ser youtubers Porque pueden triunfar siendo prepubles Yo me colaba en los clubes con la edad que tuve La que tuve, la que lié Con 17 parecía que tenía 20, ¿qué es lo que? Ahora con 25 parece que tengo 23 Puedes leer mi vida al revés Eso es lo que les define Niños raros que no saben nunca hablar de crimen Se van siempre a invitar una piba al cine Y tienen los cojones de fardar de que son streamers ¡Sí! Me cago en el Twitch También me cago en esa bitch Me voy a ir a la bitch Miami O en Tintón Si lo estoy haciendo muy clásico Y por eso cazo el fish Eh, también hay niños que son MDLR Si ser calle es trabajar hasta que cierre Y que te eche la culpa el jefe por no echar el cierre Por haberte fumado en el descanso Ese troco lo picó lo verde Pero bueno, yo suelto rimas duras Si quien las enciende, las entiende ¡Tiempo! Es un poquito de ruido, ¿no? Chavales, aquí Esa es, son unos máquinas jurados En 3, en 2, en 1 Ah, vale ¡Cambra se la lleva! ¡Ruido para Asturcus! ¡Última batalla!